En la pista, lote número 40, son 12 machos de levante, uno de ellos presenta una hernia umbilical y otro presenta noches, el peso total es de 2.420 kilos, ese promedio para cada uno de ellos es de 202 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.500 pesos por kilo, fueron pesados a las 9 y 39 de la mañana, lote número 40, todos se encuentran enteros.